Shalom Le Kulam, es un gusto saludarles en esta nueva oportunidad que nos otorga nuestro Abba compasivo, nuestro padre misericordioso de compartir su bendita palabra y conocerle más juntos en armonía. Soy Liyah Uboz Ben Abraham y este es el podcast Aleftab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la séptima y última Liyah de la parasha número 8 que lleva por nombre Bajishlach y que significa y envió. Esta Liyah la podemos encontrar en el Céfer de Bereshit o Génesis, capítulo 36, Pasukim 20 al 43. Antes de empezar, damos gracias al único que tiene sus ojos en todas partes y que observa permanentemente a buenos y malos. El bondadoso y justo rey que nos enseña que a quien desprecia su disciplina es un necio, pero quien hace caso a su reprensión se hace listo y al que nos recuerda que la falsa felicidad del necio carece de sensatez, mientras que el hombre prudente camina por senderos de rectitud. Y hacemos la bendición, la Beraja, por la lectura de la Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has entregado tu preciosa Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torah. En el capítulo 36 del libro de Bereshit o Génesis, empezamos a estudiar esta aliyah última de la parasha Bajishlach en el versículo 19 que nos narra. Estos fueron los hijos de Esab, esto es Edom, y esos son sus clanes. Este pasaje narra la genealogía de Esab. Si analizamos bien, podemos notar dos cosas. Primero, estaba llena de inmoralidad sexual, específicamente la promiscuidad. Y segundo, que los nombres de todos estos clanes corresponden a lugares geográficos circundantes a Israel, por lo que podemos apreciar que todos los enemigos que se levantan hoy contra Israel, descienden de Esab. Nos continúa diciendo el capítulo 36 del libro de Génesis en el versículo 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. En esta narración se pone de manifiesto parte de la profecía, pues notamos al mayor Esab estableciéndose como pueblo con todo y sus reyes gobernantes, mucho antes, claro, que Israel aún vislumbrara su primer monarca. Este Esab, el mayor, serviría al menor de Israel, Jacob. De esta parasha podemos sacar o extraer las siguientes conclusiones. Confiar en las promesas del Eterno trae gran bendición. En los momentos difíciles, ya sean provocados por nuestras propias decisiones del pasado, o ya sea por momentos de prueba que nos llegan a todos, las promesas del Eterno nos sostienen y nos ayudan a avanzar en victoria. Cada encuentro que tenemos con Elohim nos eleva a un nuevo nivel de santidad y comunión con Elohim. Lo Him ha establecido formas para encontrarse con nosotros y ellas nos elevan en los peldaños de la espiritualidad y la comunión. Dentro de las formas que podemos citar está la oración, el Shabbat, las fiestas del Eterno y practicar la justicia del reino de los Shamaí, de los cielos. Estas cuatro cosas abren los cielos sobre nosotros de una manera poderosa. Todagavá, muchas gracias, santo y bendito Elohim de maravillas y prodigios, que con tu palabra todo lo iluminas y nos permites identificar las conductas que siguieron los descendientes de Esab, entre ellos Edom, hoy Roma, y las prácticas inmorales y desagradables delante de tus ojos, que aún hoy vemos en nuestra sociedad actual, que degradan e instrumentalizan al ser humano, cuando ese nunca fue tu diseño ni tu propósito. Ahora, oh gran rey, por tu palabra sabemos y nos aferramos a ella cuando le dijiste a Rivka o Rebeca de que el hermano mayor Esab serviría al hermano Jacob al menor, y confiamos en que todo este sistema de depravación y desvirtuación, identitarios y de correcto uso de lo que nos diste para administrarlo correctamente, incluidos nuestros cuerpos, tendrá que ver en el día de tu venida, con gran temor y voz de Shofar, como nada está fuera de tu juicio, el juicio de tu palabra misma. Yeshua, el Mesías de Israel, quien traerá para todo el que se levantó en contra y desestimó la importancia de hacer caso a tu palabra y obedecerla, gran juicio. Santo por todas las edades será tu nombre y reino de gloria, porque podemos como pueblo tuyo esperar en tu bendición y promesas ciertas y seguras, que para alcanzarlas nos permites rectificar nuestras conductas que aún están presentes como consecuencia de nuestra vida pasada y salir de esa manera aprobados después de pasar por las diferentes pruebas que tienes previstas ocurran para entrenarnos y así adquirir un nivel más alto de consagración y santidad y, por supuesto, y intimidad contigo. Excelso Melech de Melechim, humilde y poderoso príncipe de Shalom, y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Achim y Achiot, en el estudio de la séptima y última aliyah de la parasha Bajishlach. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Alef Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!